Bienvenidos una vez más a la Santa Redonda, así los resultados del repechaje. Tigres empezaba con esta expulsión para algunos polémicas sobre Javier Aquino y los Tigres se quedaban con uno menos, pero arrancando el segundo tiempo el equipo en Ecaxa también se iba a ir, Batista expulsado y así emparejaron la cosa y entonces llegaba el francés para ponerla en el ángulo con este golazo. Tiro libre de Guignac, otra vez el hombre que aparece en las liguillas siempre con Tigres hacia esta obra de arte y ponía el 1-0 para los del norte, después caería otra vez a través del cabezazo de André Pierre Guignac, el segundo para poner la cifra definitiva 2-0 a los Tigres que en cuartos de final se enfrentarán el Pachuca para ti quien es el favorito para este partido y avanzar a las semifinales también. Cruz Azul, también hubo muchísimas polémicas fuera de lugar acá. Se marcó, este fue el lugar de Antuna, la verdad muy pero muy apretado. Ahí el asistente que por cierto nos va a representar en el Mundial tomó una decisión, la verdad muy apretada. Después llegaría el centro, Cota se le va entre las manos y Rivero, Nachito Rivero hacia el gol de Cruz Azul que los pondría también avanzando hacia la siguiente fase. Habrían otras dos polémicas, este planchazo ahí del jugador de León y también esta mano que para alguien era mano. Al principio el árbitro la marcó como penal, después fue al VAR y la rectificó. Déjame en un comentario si para ti era penal o no para León. Se clasifica la máquina señores, se enfrentará al Monterrey. Partidazo Monterrey en contra de Cruz Azul. ¿Quién es tu favorito para este partido? Lava Talavera y Zambes así festejaba el primer tanto del partido en esta reclasificación. Caería el segundo a los 15 segundos iniciando el segundo tiempo. Lo madrugaron a Bravos. Charly González pondría el 2 a 0 para el equipo de Toluca. Y caía el tercero Tacorazo y Marcel Ruiz ponía el tercero para los diarios rojos. Así celebraba la clasificación a los cuartos de final. Eliminado los Bravos de Juárez y los Diablos visitarían a los Santos en este partido. Los cuartos de final para mí va a ser muy pero muy apretado. Santos en contra de Toluca. Y América enfrentaría al ganador del Chivas en contra de Puebla. Este partido en este momento en el que estoy subiendo el video todavía no se sube. Pero definitivamente el rival de la América saldría entre el Guadalajara y el equipo de Puebla. ¿Quién es el favorito para que pasen? La verdad es que por espectáculo, por rating y por todo lo que significa un clásico nacional. El favorito que pase es el equipo del Guadalajara. Pero Puebla, Puebla es un gran equipo. Y los chicos del Arcamón tendrán, tendrán mucho, pero mucho que ofrecer el día de hoy. Así que mi santo te invito a que te suscribas, dejes un me gusta, déjame un comentario para ti quien clasifica y quien es el favorito para ganar el título. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.